Camina Pueblo de Dios Jueves de la tercera semana de cuaresma El Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo del 14 al 23 En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo Apenas salió el demonio habló el mudo y la multitud quedó maravillada Pero algunos decían, esta expulsa a los demonios con el poder de Beelzebú El príncipe de los demonios Otros para ponerlo a prueba le pedían una señal milagrosa Pero Jesús que conocía sus malas intenciones les dijo Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Beelzebú Entonces con el poder de quien los arrojan los hijos de ustedes Por eso ellos mismos serán sus jueces Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios Eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio Sus bienes están seguros Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence Entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes El que no está conmigo está contra mí Y el que no recoge conmigo desparrama Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús presenta la vida cristiana como un combate Si se acepta que Jesús obra con el poder de Dios Hay que comprometerse con Él Porque de modo contrario el que no está conmigo está contra mí Dice Jesús Jesús pasa haciendo el bien, curando a los enfermos Liberando al ser humano de esos demonios que lo oprimen Y esa expulsión de demonios es para Él un signo de la presencia de Dios De su reinado Donde Dios comienza a reinar En el imperio de Satanás hay violencias, fuerzas destructoras Que trabajan y que nadie parece poder dominar Jesús ha venido a combatir esas fuerzas malhechoras Y devolvía al hombre su dignidad y así la creación ha sido restaurada Traer el reino es traer la liberación del ser humano Los demonios atentan contra la dignidad de la persona La someten y la atormentan Pero su osadía se va quebrantada por el poder de Dios Que libera del mal y cura a los atormentados Instaurando el reino de Dios Es pues contradictorio decir Que la obra de Jesús depende del poder del príncipe de los demonios A Jesús se le ha calumniado ¿Cómo Jesús el enviado de Dios para restaurar ese reino Va a someterse al que quiere destruir el reino de Dios? Sería un absurdo, dice Jesús Que el demonio se pusiera a destruir su propio reino Lo que ataca realmente es el reino de Dios Nos dicen los otros evangelistas que Jesús se irritó Y dijo que eso era un pecado contra el Espíritu Santo Cuya suma gravedad expresó diciendo Que no se perdonen ni en este mundo ni en el otro Uno de los signos de Satanás es la división y el no entenderse El mundo de hoy está marcado trágicamente por este tipo de espíritu Que impide a los matrimonios o comunidades A no comprenderse, padres e hijos, hermanos No se hablan, no se reconocen El dedo de Dios está ahí cuando el mal retrocede ¿Cuál es mi colaboración? ¿Lo reconozco? La vida cristiana es un combate Jesús se presenta como el más fuerte que viene para triunfar sobre Satán La dimensión del combate contra el mal es hoy también colectiva Jesús termina diciendo El que no está conmigo está contra mí Y el que no recoge conmigo lo desparrama Nadie puede permanecer neutral O se le acepta O se le sigue radicalmente O simplemente no se le acepta Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Hijo y Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones